¡Ups! Olvidé la... ¡Wow! Esto estuvo cerca de ser un desastre. ¿Cómo llego aquí? ¡Hola! ¡Upsi! ¡Es hora de una broma! ¡Ay, caray! Sí, lo sé. Está ocupada. Me mantendré ocupado también. Oh, eso no está bien, gran hoja. Ok, adiós. Vistámonos. ¡Ah! ¡Estoy aburrido! Muy bien. ¿Eh? ¿Qué demonios? ¡Aaah! ¡Estás contratada! ¿Ah? Comienzas a trabajar ahora. Espera, ¿qué? ¿A dónde vas? Oh, necesito descansar. ¡Me voy de vacaciones! ¡Adiós! Hagámosle una broma. ¡Oh, sí! Oigan, niños, esperen. ¡Wow! ¿Están limpiando? ¡Ajá! ¡Hola, niñera! ¡Oh! ¡Uh! ¡Gracias a Dios! ¡Es martes de lavado! ¡Oh! ¡Eso no puede salir bien! ¡Limpiemos a fondo este teléfono! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ella se sorprenderá! ¡Ah! ¡Son unos niños tan buenos! ¡Oh! ¿Dónde está mi teléfono? ¡No lo tengo conmigo! ¿Dónde está? ¡Yo sé dónde está! ¡Dame eso! ¡No la ve para ti! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es gracioso! ¡Oh! ¿Hola? ¡Hola! ¡Está arruinado! ¡Pequeño travieso! ¡Ja, ja! ¡Estás atrapada con nosotros! ¡Lo sentimos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Ah! ¡Pequeña! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Niñera, ayuda! ¡Ya voy! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Hay un monstruo debajo de mi cama! ¿Un monstruo? Oye, basta ya, ¿vale? ¡Está bien! Aquí no hay ningún monstruo, cariño. ¡Me voy de aquí! No sé, niño. Haré algo que te hará compañía mientras duermes. Ya no te dará miedo con esto. Está muy oscuro aquí. No te preocupes. No lo estarás más. Confía en mí. Estas pequeñas estrellas se encargarán de eso. ¡Ajá! ¡Te cuidarán! Esto hace una cubierta de luz nocturna divertida y bonita. ¿Ves? La luz cálida te ayudará a dormir bien. Dulces sueños. ¡Ah! Se ve tan tranquila. ¡Buenas noches! ¿Ah? ¿Por qué acepté este trabajo? Gracias, niñera. Buenas noches. ¡Uh! Todavía está oscuro aquí. ¡Deja de comer mi comida! ¿Ah? Espera un minuto. ¿Dónde está? ¡Móvete! ¡Oye, eso es mío! ¡Es mío! ¡Ja, ja! ¡No tan rápido! ¡Dame mi comida! ¡Ah! ¿Qué tengo? ¡No, no lo haces! ¡Ladrón! ¡Toma eso! ¡Ay! ¡Mío otra vez! ¡No! ¡Es hora de usar el pop-it! ¡Ah! ¡Uf! Hola, chicos. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo? Solo descansando. Después de una guerra de comida. Tienen que limpiar esto. ¡Oh, no! ¡No lo haremos! ¿Y si le ato el teléfono a esta escoba? Limpiar también puede ser divertido. Ahí tienes. Puedes ver tu programa favorito mientras limpias. ¡Wow! ¡Increíble! Nunca he visto algo así antes. ¡Te he engañado, hermana! Pero no a mí. ¿Alguien quiere slime? Ahora nos entendemos. Haré cualquier cosa por el slime. Funciona más rápido que una escoba y hemos terminado. ¡Ja, ja! Ya está todo limpio ahora, niñera. Buen trabajo. ¡Es hora de almorzar! ¡Me encanta la mostaza! ¡Kepchu! ¡Hurra! ¡Mi aberezo favorito para Hot Top! ¡Oh, sí! ¡Sirve un poco más! ¡Buen provecho! ¡Manos a la obra! ¡Delicioso! ¡Oh, no! ¡Basta! Déjenme mostrarle la manera correcta de comer. Miren. Cortan un trozo así. Luego lo llevan a su boca con el tenedor. ¡Mmm! ¡Delicioso! Ahora es su turno. De acuerdo, niñera. Aquí tienes tu delantal. Mi tenedor y cuchillo están listos. ¡Oh, no, no, no! Aquí tienes tu delantal. ¡Esto es ridículo! ¡Sé qué hacer! ¿Qué estás haciendo? Así es como se deben comer los hot dogs. ¡Delicioso! ¿Qué? Bueno, entonces, usa los cubiertos o te cortaré en trozos del tamaño de un bocado de un hot dog. ¿Niñera? ¿Qué? ¿Tamaño de un bocado? Bien, niñera, como digas. Aquí vamos. Buen chico. ¡Es hora de las verduras! ¡Eso es asqueroso! ¡Oh, no, huele tan bien! ¿Algo anda mal con tu cerebro? ¡Mmm! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Ya sé! Arroz frito con coliflor. Pero tengo que hacerlo interesante. ¡Ja, ja! ¡Eso es! Esto necesita un poco de creatividad. ¡Eso es lo mío! A los niños les va a encantar esto. Empezaremos con el cuerpo. Una forma redondita bonita. Y unos bracitos y piernitas. ¿Qué es un oso sin orejas? ¡Aquí vamos! ¡Ya te ves lindo! Rodajas de zanahoria para hacer una pequeña nariz y orejas. Cada oso necesita una manta y una almohada. Veamos qué tienen para decir los críticos. Niños, tengo una pequeña sorpresa para ustedes. ¡Guau, eso se ve delicioso! Me alegra que te guste. ¡Despídate de tu arroz y verduras! ¡Ja, ja! ¡Para adentro, verduras feas y arroz! ¡Hasta luego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ups! Niños, ahora van a ver. No me rendiré. Veamos si le gusta este pequeñito truco. Esta salsa especial servirá perfectamente. Una etiqueta para ambientar la escena. Y así se cierra un trato. ¡La comida está lista! ¡Suéltalo! ¡Cerebros increíble! ¡Deliciosos! ¿Realmente lo está disfrutando? ¡Qué asco! Un merecido premio después del almuerzo. ¡Gracias, niñera! Creo que puedo hacerlo el doble de divertido. ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es genial, ¿no? Sí. ¡Ah! ¡Mira! Esto es lo que yo llamo diversión. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡Mis paletas! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Dame la paleta! ¡No! ¡Dame eso! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Por Dios, niños! ¡Guácala! Está muy sucia. Ya no puedes comer esto. ¡Mi paleta! ¡Ah, cariño! Pero tengo una más aquí. Es incluso mejor. Tiene soporte. ¡Guau! ¡Es brillante! ¡Me encanta! ¡Uf! ¡Crisis habitada! ¡Gracias, niñera! Niñera, ¿puedo tener una también? ¡Por favor, por favor, por favor! ¡Claro! ¡Por supuesto que puedes! Tengo una lista para ti. ¡Sí, genial! Recibí una paleta rubor. ¡Ja, ja! ¡Espera! ¡Brócoli! ¡Caíste! ¿Le gastaron una broma? ¡Esto es injusto! ¡Ah! ¡Oh, ya sé! ¡Me vengaré de ella! ¡Oh, no! ¡Mi teléfono! ¡Ja, ja, ja! ¡Alto! ¡Justo ahí, muchacho! ¡Ja, ja, ja! Extraño mucho a mi mami. ¡Oh, pobrecito! Extraña a su mamá. ¡Mami! ¡Mamá! ¡Adiós, chicos! ¡Hasta luego! ¡Mamá! ¡Te extrañé mucho! ¡Ah, cariño! ¡Mamá también te extrañó! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡No! ¡Te odio! ¿Qué le ha pasado a ella? ¡Ay, caramba! ¡Odio esta casa! ¡La avena es asquerosa! ¡Come esto! ¡Última ronda! ¡Un momento, por... ¡Rápido! ¡No aguanto más! ¡Ah, bueno! ¡Interrumpe mi juego! ¡Qué molesto! ¡Oh, vamos! ¡Ah, madre la puerta! ¡Oh, no! ¡Mi Switch! ¡Ah, Super Mario Bros! ¡Ah! 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 ¿Qué sucedió? ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¿Qué comiste? ¡Ah! ¡Son gumbas! ¡Gumbas talumbas! ¡Salvo! ¡Ah! 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 ¿Viste eso? ¡Ah! ¡Un segundo! ¡Tienes un bigote! ¿Bigote? ¡Oh! ¡Al fin me creció! ¡Ah! ¿Esto significa? ¡Ah! 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 ¿Por qué rojo? ¡Tengo tenis nuevos! ¡Son espectaculares! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ahora ve! ¡Ah! 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 ¡Miren mi habitación nueva! ¡Me llevaré todas las monedas! ¡Veamos qué tenemos por aquí! ¡Nya! 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 ¡Ah! ¡Podré comprar una Switch nueva! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¡Y este desorden! ¡Au! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Mis monedas! ¡Prepárate para mi venganza! ¿Y qué vas a hacer? ¡Mamá! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué sucede, mis angelitos? ¡Mamá! ¡Perdí mis monedas por culpa de Mandy! ¡Tú! ¡Oh! ¡Eres mi bebé! ¡Bebé! ¡Qué bonito disfraz! ¡Y ese bigote! ¡Mamá! ¡Soy Mario! ¡Sí! ¡Lo eres! ¡Vamos a comer, niños! ¡Ah! ¡Disfruten de su postre, niños! ¡Gracias! ¡Melado! ¡Ven con Mandy! ¡Ah! ¡Ya! ¡Tom! ¡Ja ja ja! ¡Oh! ¿Te cayó un poco de crema? ¡Ja ja ja! ¡Te crees muy gracioso, eh! ¡Ya lo veremos! ¡Ja ja ja! ¿Me falta un ingrediente especial? ¿Le pusiste saliva? ¡Sí! ¿Te gustó? ¡Qué asco! ¿Qué es eso? ¡No le daré ni un poco! ¡Mi bocadillo de honco! ¡Wow! ¡Me prepararé un chocolate caliente! ¡Luce delicioso! ¡Quiero probar un poco! ¡Un mordisco! ¡Genial! ¿Dónde está? ¡Es mío ahora! ¡Es asqueroso! ¡Guácala! ¡Qué raro! ¡Está creciendo! ¿Qué está sucediendo? ¡Haz algo! ¡Un segundo! ¡Algo más está creciendo! ¡Ten, Mandy! ¡Toma esto! ¡Un refresco Lala! ¡Te hará más pequeña! ¿Está seguro? Bueno... ¡Pero no fue un... ¡Refugnante! ¡Ya sé! ¡Esto te ayudará! ¡Confía en mí! ¿Chicharo? ¿Seguro? ¡Pero no pasó nada! ¡Está saliendo de otro lado! ¡Basta, por favor! ¡Gracias por la ayuda, hermano! ¡Eres asqueroso! ¡Eres tan dramático! ¡Ya me las pagarás! ¡Oye, ese es mi Switch! ¡Dámela! ¡No! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Estoy jugando! ¡No! ¡Es mi turno! ¿Ah? ¿Tetris? ¡Guacalo! ¡Perdedor! ¡Me cansé! ¿Qué? ¡Ew! ¿Es un moco? ¡Prepárate para pelear! ¡Listo para la pelea! ¡Ronda 1! ¡Pelea! ¡Eso es todo lo que tienes! ¡Soy demasiado rápido para ti! ¡Guerra de mocos! Bueno, como lo desees. Estuve jugando un poco. ¡Siente mi venganza! ¿Ah? ¿Dónde guardabas tanto moco? ¡Ja! ¿Crees que eres la única mocosa? ¡Fallaste! ¡Perdedor! ¡Eso fue demasiado! ¿Tuviste suficiente? ¡Espero que estén listos! ¡Podría ser total mentira! ¡Ah! ¡No! ¡Basta! ¿Un portal? ¡Prepárate para perder! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acabo de lavar mi cabello! ¡Oh niños! ¿Qué están haciendo? ¡Hola mamá! ¡Ah! ¿Qué es este desorden? ¡Ah! ¡Mi pobre planta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi silla antigua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está todo cubierto de mocos! ¡Ah! ¡Es su culpa! ¡No! ¡Es su culpa! ¡La tuya! ¡Ah! ¡Tienen tres horas para limpiar todo! ¡Pero mamá! ¡No llegamos! ¡Tú limpia tu lado y yo limpiaré el mío! ¿Está bien? ¡Bien! ¡Empezaré con esto! ¡Ew! ¡Porque está pedazoso! ¡A descansar! ¿Por qué sigo sosteniendo esto? ¡Mi lado quedará reluciente! ¡Oh! ¡Un superonco! ¡Me sobró un poco! ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡Genial! ¿Ah? ¡Tom! ¿No puedes hacer nada? ¡Aguarda! ¡Mira y aprende, man! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Wow! ¡Una tubería! ¡Es una belleza! ¿Qué es esa cosa? ¡Mira lo que hago! ¡Ya! ¿Ves? ¡Hace todo el trabajo! ¡Wow! ¡Es asombrosa! ¡Fácil! ¡Pero a dónde conduce! ¡Será el mejor del Mario Kart! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¿Quién me está gastando una broma? ¡Ja! ¡No importa! ¡Bueno! ¡Te atraparé! ¡Ah! ¡Tom! ¡Algo acabas de salir de la tubería! ¡Ah! ¿Qué sucede? ¿Ah? ¿Mandy? ¡Ja! ¡Ja! ¡Tengo a la princesa Peach! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy Mandy! ¡Como sea! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Mandy! ¡Te rescataré! ¡O quizás no! ¡Ja, ja, ja! ¡Como sea! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¡Ayúdame, Tom! ¿Ah? ¿Waluigi? ¡Ja! Oye, Mario. Tengo a tu princesa Peach. ¡Ja, ja, ja! ¡Ayúdame, Tom! ¡Mandy! ¡Tienes un novio nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¿Ah? ¡Ay! ¿Novio? ¡No! ¡No! ¡Oh, Mandy! ¡Ja, ja, ja! ¡Como te atreves! ¡Deberás superar unos desafíos si deseas salvarlo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Es miércoles! ¡No! ¡Jueves! ¡Ah! ¡No! ¡Hoy es miércoles! ¿De qué estás hablando? Muy gracioso. Empecemos. ¡Empezar aquí! ¡La competencia de baile! ¡I'll dance, dance, dance! Si estás a mi altura. ¡Claro! ¡Ah! ¿Debo hacerlo? ¡Es imposible! ¿Ves? ¡Tu turno! ¡Ah! Bueno. ¡I'll dance, dance, dance! ¡With my hands, hands! ¡La, la, la, la! ¡Es una broma! ¿Te gusta mi baile? ¡Jueves! ¡Perdiste! ¿Qué? ¡Espera! Creo que sé lo que necesito. ¡Ahora sí! ¡Wow! ¡No es tan difícil ahora! ¡Ya lo tengo dominado! ¡Mírame, jueves! ¿Es lo más difícil que se te ocurre? ¡Fue muy sencillo! ¡Te venceré! ¡Increíble! ¡Hasta de cabeza! ¿Qué te pareció? ¡Bien! ¡Pasaste! ¡Al nivel dos! ¡Oh, sí! ¡Otra vez no! ¡Mamá mía! ¡Bienvenido al desafío del juego del calamar! ¡Luz verde! ¡Hola, muñeca! ¡Luz roja! ¡Soy yo, Mario! ¿Podríamos salir algún día? ¡Siguiendo cosas y temas sobrecargados, soy yo! ¡Bienvenidos a Mario! ¡Eso es robot defectuoso! ¡Se ignora! ¡La extrañaré! ¡Luz roja! ¡Aguarda! ¡No estoy listo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Esta es salvaje! ¡Te encontré! ¡Da miedo esa muñeca! ¡Te lo buscaste! ¡Ya! ¡Soy yo! ¡Mario! ¡Roja! ¡De vuelta! ¡Ya vienes fallecos de fábrica! ¡Mejor nos vamos! ¡Una vida! ¡Genial! ¡Hace demasiado calor! ¡Bienvenido al desafío de los cubos! ¿Necesito un cubo? ¡Solo eso necesito! ¿Cuál debería pisar? ¡Fácil! ¡Elijo este! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Jejeje! ¿Qué está sucediendo? Tengo que ser más cuidadoso. ¿Ok? Probemos este. ¿Cuál escojo? Es muy difícil. ¡Grandioso! ¡Puedo usar las monedas! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Sí! ¡El siguiente! ¡No me quedan más! ¡Un momento! ¡Esto les caerá como una tonelada de ladrillos! ¡No! ¡No! ¡Cómo sé! ¡Ups! ¿Por dónde estaba? ¡Perfecto! ¡Está por llegar! ¿Qué hacemos? ¡Ya sé cómo deshacerme de él! ¡Ya casi! ¡Hicieron trampa! ¡No se olviden de que soy Mario! ¡Funcionó! ¡La victoria será mía! ¡Aquí está el cubo! ¿Perdedor? ¿Qué significa? ¡No lo sé! ¡Adiós, perdedor! ¡Hasta nunca! ¡Otra vez no! ¿Dónde estoy? ¡Tú! ¡Llegaste lejos! ¡El primero en llegar gana! ¡Mandy! ¡Te salvaré! ¡Perdón por todo! ¡Eres el mejor! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¿Qué? ¡Cómo sea! ¡Aquí voy! ¡Guerra de bigotes! ¡Vas a perder! ¡Tres, dos, uno! ¡Adelante! ¡No me llegas ni a los talones, Mario! ¡Apúrate, Tom! ¡Nunca ganarás, Mario! ¡Tengo una banana! ¡Esto lo atrasará! ¡¿Qué fue eso? ¡Eres un tramposo! ¡Hasta luego! ¡Tom! ¡Has ganado! ¡Ja! ¡En tu cara! ¡Tom! ¿Puedes ayudarme? ¡Ah, perdón! ¡Tú! ¡Has ganado! ¡Por esta vez! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sólo quería ser amigos! ¡Estuvo divertido! ¡Volvamos a jugar mañana! ¡Pero sin atarme! ¿En serio? ¡Hasta mañana, amigos! ¿Y ahora? ¡Tom! ¡Mira! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Estamos en casa! ¡Estamos en casa! ¡Ay! ¡Gracias por salvar mi vida! ¡Ja! ¡De nada, hermana! ¡Ah! ¡Desearía tener superpoderes! ¡Ah! ¡Mira! ¡Te creció un bigope! ¡Oh! ¡Wow! ¡Tienes razón! ¡Oh! ¡Ya niños! ¡Hola, mamá! ¡Ahí estaban! ¡Van a tener una hermanita, mis angelitos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Me fui a la universidad! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Hermanita, no! ¡Ah! ¡Oh! Esto es lo que yo llamo el baile de la ropa interior. ¡Dum! ¡Tienes que... ¡Oh, no! ¡Kacy! ¿Por qué nunca llamas a la puerta? ¡Quieres una casa nueva! ¡Me quejaré con mamá! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sobre mi cadáver! ¡Duelo de patinetas! ¡Ja! ¡¿Qué? ¡Oh! ¡Estaba practicando! ¿Qué? ¡Ganazca tus movimientos! ¡Tasta! ¡Oh! ¡Ah! ¡No todos mis movimientos! ¡Vuela iPhone! ¡Ja! ¡No! ¡Ok, ok! ¡Haré esto! ¡Ok! ¡Colgando! ¡Monstruo! ¡Ja! Construyamos algo que la mantenga alejada. ¡Y términalo antes de la fiesta de Roxy! ¡Esto va por aquí! ¿Qué hay de ser una estrella de rap? ¡Muuh! ¡Ja! ¡Conciertos gratis para tus muñecas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa no es una casa! ¡Ah! ¡Bien! Tengo una nueva idea. Aunque ella tendrá que admitir que la guitarra era increíble. ¡Y más genial! ¡Ah! 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 ¡Wow! ¡Busca un nuevo amigo para ti, Casey! ¡Tom! ¡Una casa! ¡Ah! Ok. No más ideas geniales. Construiré tu casa de muñecas. ¡Oh! ¡Ah! Debería alcanzar con estas dos. Ahora un poco de cinta rosa. Unos cuatro golpes de martillo. ¡Y listo! ¡Ja! ¡No deberías caerte! ¡Wow! ¿Qué opinas, Casey? Casa de Casey. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Llamaré a mamá! ¡Mamá! ¡No sé cómo hacer esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué diseño! ¡Aquí! Si la altura de Casey es como la de un enanito, no tiene por qué ser tan alto. ¿Ya terminaste? ¡Deja de hacer eso, Casey! ¡Wow! ¡Intentémoslo! ¡Ja, ja! ¡Como el Dr. Strange! ¡Fácil! 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 ¡Ahora! ¡Tengo una idea! Tom, sosténme esto. ¡Apenas siento mis dedos, Casey! ¡Sólo quiero probar este truco de fuego! ¡Podemos hacer un incendio en la habitación! ¿Un incendio en la habitación para tu castillo? ¿Qué? ¡No es necesario! ¡Funciona! ¡No para mi castillo, tonto, tonto! ¡Para mis malvistas! ¡Eres muy inteligente, Casey! ¡Pero no es buena idea! ¡Niños! ¡Estamos en llamas! ¡Afortunadamente, sufré esto en Amazon! ¡Muévete! ¡Gracias, mamá! ¡Mis malvistas! ¡Aroinaste mi móvil! ¡Ahora estás a salvo de nada! ¡Terminemos esto! ¡I hope! ¡I hope! ¡Es hora de trabajar! Espero que este muro pueda mantenerla alejada. ¡Ja! Cuando termine, Casey estará feliz y yo tendré algo de paz. ¡Es fácil con medidas pequeñas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Wow! ¡Soy todo un constructor! ¡Eh! ¡Wow! ¡Soy una princesa! ¡Aus! ¡Está bien, princesa! ¡Es hora de pintar tu casa! ¡Siéntate ahí y no te muevas! ¡Horra! ¡Pintemos! ¡Puede ser! ¡Rosa! ¡Rosada! ¡Qué sorpresa! ¡Ja! ¡De acuerdo! ¿Qué opinas, Casey? ¡Mmm! ¡El naranja también es un color agradable! ¡El naranja también es un color agradable! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te parece ahora? ¡Mmm! ¡No sé! ¡Mmm! ¡Caida el verde brillante! ¡Será mejor que esté segura esta vez! ¡Ah! ¡El verde coincidirá con las medidas de la enanita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ah! 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 ¡Tal vez el verde no está mal! ¡Ah! 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 ¡Te daré rosa! ¡Prepárate, Casey! ¡Te encanta el rosa! ¿Qué hiciste, Tom? ¡Ah! 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 ¡Case! ¡No te vi ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Destruíste mi... ¡Ah! 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 ¡Sería muy difícil! ¡Wow! ¡Wow! ¡Cool! ¿Qué? ¿Por qué no puedo escuchar nada? ¿Casey? ¡Pum tiene novia y envió fotos ridículas! ¿Qué estás haciendo? ¡Deja mi teléfono! ¡Estoy harto! ¡Ven! ¡Oye! Necesito un descanso. Ponte esto y diviértete. ¡Wow! ¡Es tan real! Puedo relajarme un poco. ¡Oye! ¡Toma esto! ¡Cuidado! ¡El jarrón de mamá! ¡A salvo! ¡Simulación de baile! ¡Hurra! ¡Lalala! ¡Hurra! ¡Movimiento de brazos! Reflejos de gato. ¿Podrías tener más cuidado, Casey? ¿Casey, estás escuchando? ¡Baila, baila! ¿Qué? ¡No, mi VR! ¡Mis ahorros! ¡Puedo alcanzarlo! ¡Oh, no! ¡Lo siento, Tom! ¿Lo siento? ¡Mira lo que hiciste, Casey! ¡Lo arruinas todo! ¡Ven conmigo! ¡No! ¡Llamaré a mamá! ¡Espera aquí! ¿Qué estás haciendo? ¡Toma esto! ¡Guau! ¡Excelente! ¡No me molestes más! ¡Perfecto! ¡La trampa anti-Casey! ¿Trampa? ¿A dónde fue? Necesito verificar primero la habitación. ¿Qué demonios, Casey? ¿Estás bien, Tom? Creo que... ¡Casey, el helado! ¡Casey! ¡Tom, Tom! ¡Abre la puerta! ¡Quiero ver cómo haces mi castillo! ¡Ja! ¡Es hora de terminar el castillo! ¡Guau! ¡Ladrillos morados! ¡Perfecto! ¡Mucho mejor sin la molestia de Casey! ¡Hecho! ¡Tom! ¡Abre mi habitación! ¡Te arrepentirás de esto! ¡Ja! ¡Terminé! Grandes ventanales para el pequeño demonio. Puerta brillante a la entrada y con suerte se quedará allí. Y plantas para un estilo ecológico. Necesito encontrar a Casey. A ella le encantará. ¡Estará muy asustado! Casey, ¿dónde estás? ¿Tu castillo está terminado? ¿Ah, Casey? ¡Estoy aquí! Deja de jugar, Casey. Te mostraré el castillo. ¿Ah? ¿Case? ¡Ayúdame, Tom! ¡Case, no! ¿No cree? ¡Hala de golpear! ¡Ayuda, Tom! ¡No, Casey! ¡Acabo de terminar tu castillo! ¡Detecto! ¿Mi casa está terminada? ¡Vamos, pequeño demonio! Entonces, Casey, ¿qué piensas? Creo que podría ser un constructor de casas miniatura. ¡Sí! ¿Te gusta, no? No sé. No se parece a mi diseño. Aquí falta algo. ¡Yo sé lo que falta! Tommy, solo hay un pequeño problema. ¿Qué? ¿Dónde está el tobogán? No lo necesita. ¡Necesito una respanadilla! ¡Necesito una respanadilla! ¡Casey, te lo dije! ¡No necesitas un tobogán! ¡Casey, deja de llorar! ¿Dónde puedo encontrar una respanadilla? ¡Sé donde hay una! ¡Gratis! ¿Hay una nueva forma de ganar dinero? ¿Dónde? ¡Y aquí, al jardín! ¡Pero eso es un robo, Casey! ¡Ve a por ello! ¡Ok! ¡Esos tiktokers ganan más dinero que yo en un año! ¡Ahora! ¡Quédate ahí, Casey! ¡Eso fue fácil! Ok, respanadilla. ¡Hora de un nuevo hogar! Lo siento. Tenía que hacerlo. Si tiene hermana, lo entenderá. ¡Ahí viene! ¡Hora de correr! ¿Una nota? ¡Ni siquiera me gustan los pasteles! ¿Dónde está mi respanadilla? ¡Lo siento! ¡Corre, Casey! Solo necesitamos esto. ¡Tendré una respanadilla! ¡Ven aquí! ¡Es una broma! ¡Mi tobogán! ¡Ya estoy grande para resbaladillas! ¡Finalmente! ¡Pobre tipo! ¡Fue divertido! ¡Hagámoslo de nuevo alguna vez! ¡Y ahí está tu tobogán! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Alto! ¿Y ahora qué? ¿Podemos tener una fiesta de té en el nuevo castillo, por favor, Tommy? ¡Por favor! ¿Una taza de té? ¡Es un té casero! ¿Has visto mi jardín? Tengo zanahorios caseros para el té. ¡No, gracias! ¡Mírala ahora! Tengo que irme. ¡No! ¡Tom! ¡La fiesta no ha terminado! ¿Qué? ¡No! Debería estar preparado para una fiesta real. ¡Pero! ¡Solo quiero jugar contigo! Busquemos algo para impresionar a Roxy. ¿Dónde está mi...? ¿Kacy? ¿Puedo ir a tu fiesta? ¡Tommy, por favor! ¡No! ¡No te llevaré a ningún lado! ¡Tom! ¡Lleva a tu hermana a la fiesta! Ok, mamá. Será mejor que estés lista en cinco minutos. ¡La chaqueta de la suerte! ¡Genial! ¡Viste, tengo un truco de un minuto! Y ahora estoy listo. Hola, guapo. Te ves bien. ¡Guau! ¡Quiero intentarlo! ¡El vestido de la suerte! ¡Hora de rodar! ¿Qué hiciste? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Tom! ¡Estoy lista! ¡Vamos a la fiesta! Ok, no tenemos tiempo de cambiarnos. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Shh! ¡Conoce a mis amigos! ¡Eta! ¡Toma esto! ¡Hola! 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 ¡Soy famosa! ¡Hurra! Casey, arruinaste mi TikTok. ¡Tonta! ¡Sí, Casey! Arruinas nuestro TikTok. ¡Tonta! ¡Hey! ¡Soy el único que puede intimidar a mi hermana! ¡Eres tan grosero! ¡Casey! ¡Hola, Tom! ¡Hola, Roxy! ¡Quédate aquí, Cass! ¡Tengo que hacer algo! ¡Está bien! ¡Hola! ¡Hola, Roxy! ¿Sí, Tom? ¡Gran fiesta, Roxy! ¿Quieres bailar conmigo? Pensé que nunca lo preguntarías. ¡Sí! ¡Quiero bailar! ¡Wow! ¡Bailas muy bien! ¡Tom! ¡Tommy! ¡Tom! ¿Puedes darme un minuto con mi hermana? Está bien. Voy a buscar algunas de dina. ¿Ahora qué? ¡Quiero hacer pis! ¿En este momento? ¡Sí! ¡Ok! ¡Apresúrate! ¿Tom? ¿Dónde está? Quiero bailar. Ah, hermanitas. ¿Dónde está Roxy? ¡Vamos de fiesta! ¡Yay! ¡Cariño! ¡Te ves hermosa hoy! ¿En serio? ¡Gracias! ¿Tom? ¿Qué demonios? Roxy, si tú estás aquí, ¿quién es? ¡Hola, Tom! ¿Quién eres? Roxy, solo fue un malentendido. Malentendido. Toma sus malentendidos. ¿Cómo pudiste confundirla conmigo? ¿Qué? Y no vuelvas nunca más a mi casa. ¡Adiós, Roxy! Fue una fiesta muy divertida. Cometí un error. ¿Ahora qué? ¿Aún quieres hacer una fiesta, Tommy? Nos divertimos mucho juntos. Sí, esta fiesta es mucho mejor. ¡Buen té, Casey! ¡Gracias! ¡Puedo ser ruidosa! ¡Sí! ¡Juguemos, hermana! ¡No quiero! ¡Ya verás! ¡No te pongas a mi lado! ¿Qué? ¡Detente! ¡El azul es mío! ¿Qué? ¡Aquí vamos! ¡Conformémonos de esta manera! ¡Quédate allí! ¡Quédate allí! ¡Guau! ¿Habitación secreta? ¡Kacy, guau! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Yo puedo hacerlo mejor! ¡Soy un genio! ¡Guau! ¡Escalofriante! ¡Toque final! ¡Vaya! ¡Huele bien! ¡Oh, Casey! ¡Oh, no! ¡Mi hogar! ¡Se está derritiendo! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Debe ser delicioso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Gracias, mamá! ¡Ah! 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 ¡Espera! ¡Puedo hacer lo que yo quiera! ¡Ah! 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 ¡Vaya, mis favoritos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ositos de goma! ¡Palomitas de maíz! ¡Unas salchichas! ¡Salsa secreta! ¡Oh, guau! ¡Primero, segundo! ¡Y una pizca de papas fritas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡El toque final! ¡Eh! ¡Perfecto! ¡ parameters, después, después, después! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Delicioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Huele bien! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Son cortinas! ¡Luces apagadas! ¡Sigamos el plan! ¡Adelante eso! ¿Quién es ese? ¡No es suficiente! ¡Hola! ¡Hola! ¡No te muevas! ¡Pizza! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Guau! ¿Este mamá? ¡Vamos a descongelarla! ¿Qué me han hecho? ¡Renuncio! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Es mío! ¡Bájate! ¡Perdedor! ¡Guau! ¿Quieres pelear? ¡Conseguirás una pelea! ¡Ok! ¿Izquierda? ¿Derecha? ¡Demasiado fácil! ¡Hora del ataque definitivo! ¡Ah! 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 ¡Tal vez este! ¡Esto! ¡No lo creo! ¡No! 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 ¿Qué está sucediendo? ¡Está encogida! ¡Se encogió! ¡Mamá nos va a matar! ¿Qué? ¡Entremos en la habitación! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oye, Casey, mira! ¡Dí algo como a papá! ¡Hola, chicos! ¡Bienvenidos a mi garaje! ¡Miren todo lo que tengo! ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Obra maestra! ¡Hola, amigo! ¡Hola! ¡Oye! ¡Hola! ¡Lo siento, niños! ¡Casi te atrapan! ¡Nos vamos de fiesta! ¡Oh, qué raro! ¡Sí! ¡Podemos verte! ¡Ajá! ¡Finalmente! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Tom! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Yo no puedo alcanzar! ¿En serio? ¡Dame, dame! ¡Oh, gracias! ¡Esto me costó un nivel! ¡Oye, Tom! ¿Qué? ¡Case! ¿Estás bien? ¡De nuevo! ¡No puedo! ¿Me estás tomando el pelo? ¿Case? ¡Más despacio, hermana! ¡Ajá! ¡Job! ¡Job! ¿Qué? ¡Caramelos, por favor! Ya verás. ¡Job! 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 Tom, ayuda. ¿Qué? Por favor. ¡Casey! ¡No! Puedo hacerlo. No es gracioso. ¡Buenas noches, mamá! ¡Buenas noches, niños! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Nos quedaremos despiertos toda la noche! ¡Sí! ¡Casey! ¿Qué? ¡Casey, lo ve de nuevo! ¡Casey! ¡Déjame revisar! ¡Nadie está aquí! ¡Casey! ¡Mira! ¡Abriguemos quién es! ¡Oh, está bien! ¡No das miedo! ¡Sé que estás aquí! ¡Te mostraré! ¡Esto es tan aterrador! ¡Sé que no estás aquí! ¡Tengo que prepararme para esto! ¡Casey! ¡Veamos el garaje! ¡Sí! ¡Mamá! 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 ¡Hay alguien en nuestra casa! ¡Oh! ¡Me ocuparé de él! ¡Niños! ¡Deténganse aquí! ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Mamá! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Señor Stevenson! ¡Señor Stevenson! ¡Señor Stevenson! ¡Oh! ¡Lo olvidé! ¡Ay! ¡Nuestro vecino! ¡Sí! ¡Hola, señor Stevenson! ¡Él riega nuestras flores! ¡Sí! ¡Qué fin de semana! ¡Ha llegado tu fin! ¡Archie! ¡Ah! 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 ¡Te estoy practicando! ¡Ah! 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 ¡Archie! ¡Ah! ¡El desayuno! ¡Ja, ja, ja! ¡Efestín! ¡Disfruten! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Tengo una idea! ¡Oye, mira! ¿Qué está sucediendo? ¡Oh, sí! ¡Azúcar, especias y un poco de malicia! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo mojamos bien! ¡No había nada! ¡No! ¡Come! ¡Ah! ¡Esto huele muy raro! ¿Qué? ¡Te crees muy gracioso, eh! ¿Me pasas la pimienta, por favor? ¡Toma un brebaje anti-vampiros! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Buen provecho! ¡Ajá! ¡Au! ¡Tú empezaste! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toma esto! ¡Arrojas como un humano! ¡Ajá! 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 Limpien este desorden. ¡Ajá! 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 ¡Bueno! ¡Ajá! 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 ¡Por suerte tenemos velocidad supersónica! ¡Ah! ¡Tramposos! ¡Echen! ¡Eso! ¡Potre basurra! ¡Bueno! ¡Estos niños! ¡Es toda tu culpa! ¡Ah, sí, claro! ¡Papá puede ser tan dramático! ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¡Ah, sí! ¡Hagámosle una broma! ¡Pobre papá! ¡Se dará el susto de su vida! ¡Oh, guau! ¿Y ahora? ¡Ahora salga! ¡Pápula! ¡Ayuda! ¡Pápula! ¡Ayúdanos!